Gracias, senadora presidenta. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros senadores. El día de hoy estamos para discutir un tema que nos parece de vital importancia, y es que el día de hoy hemos venido escuchando, no solamente aquí en el Senado de la República, sino desde ayer en la Cámara de Diputados y en los medios de comunicación y muchos que han sido voceros de este tema de la nacionalización del litio. Hay que decirlo muy claro y lo hemos repetido, ya lo dijimos en la Comisión de Minería y de Estudios Legislativos II, no tenemos que nacionalizar lo que ya es de las mexicanas y de los mexicanos, y basta con que podamos leer lo que dice el artículo 27 de la Constitución, del cual le pido, presidenta, pueda detener un poco el reloj para que la secretaría nos pueda leer el artículo 27 de la Constitución y poder ilustrar lo que… esto se ha convertido ya en un pleonasmo, esto que se dice que se está nacionalizando, es algo que la Constitución aquí lo dice. No sé si pudieran ayudarnos. Desde luego que sí, solamente que el artículo 27 es sumamente extenso, si puede precisar algunos párrafos, por favor. El artículo 27, su segundo… tercer párrafo. Tercer párrafo. Por favor. Sí, con mucho gusto. Cuarto párrafo, perdón. Cuarto párrafo. ¿Dónde se apropiar a la nación? Por favor. Con gusto, presidenta. Procedo a la lectura. Artículo 27, cuarto párrafo. Corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, de todos los minerales o sustancia que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyan. Depósitos cuya naturaleza sean distintas de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria, los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas, los productos derivados de la descomposición de las rocas cuando su explotación necesite trabajos subterráneos, los yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes, los combustibles minerales sólidos, el petróleo y todos los cárburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos y el espacio situado sobre el territorio nacional en la extensión y términos que fije el derecho internacional. Es cuanto, presidenta. Gracias, senadora secretaria. Es claro lo que dice el artículo 27 constitucional, el litio ya es de las mexicanas y de los mexicanos y hoy lo que estamos viendo en esta reforma al final del día es un tema nuevamente de técnica legislativa que no está bien hecha, porque si queremos reservar únicamente el litio, pues pongámoslo en la Constitución como se refiere muy bien en el artículo 27 constitucional y dejémoslo como el petróleo y los hidrocarburos, que solamente sea la rectoría del Estado. Pero hay otro tema también muy importante que nos dice el artículo 27 constitucional y que es el gobierno federal quien entregará las concesiones para la explotación. ¿Quién es el gobierno federal ahorita? Es el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, el que podrá entregar las concesiones de litio. ¿En dónde están las empresas extranjeras que están interviniendo en el tema del litio? Y hemos escuchado que están sacando el litio y les voy a leer, a reserva que lo puedan ustedes mismos comprobar, una declaración del propio presidente de las mexicanas y mexicanos que hizo el día primero de octubre, el pasado primero de octubre, y dijo el presidente de la República en una mañanera de las concesiones que se han otorgado para la minería, no tienen que ver con el litio, porque están dedicadas a explorar oro, plata u otro mineral, no litio. No pueden con esa concesión decir vamos nosotros a extraer litio, no aplica en este caso. Palabras del presidente de la República del día primero de octubre. ¿Por qué vienen entonces aquí a cambiar el discurso de decir que al final del día se está privatizando el litio o que se quiere privatizar el litio? Nosotros los invitamos a que como mexicanos seamos responsables y que si bien no nos está conviniendo el tema de la explotación de muchos recursos, y no me refiero al litio, sino del oro, de la plata y de otros minerales que extraemos, que incluso el agua también es el Estado y en particular el gobierno federal que da la concesión, bueno, pues aquí tenemos una gran oportunidad. Nosotros año con año para el mes de diciembre nos toca aprobar la ley de ingresos, y en la ley de ingresos hay dos temas particulares, los derechos y los impuestos. Y si no nos está gustando, bueno, cobremos más derechos y más impuestos por la extracción no solamente de litio, sino de cualquier otro material. Les voy a poner el caso y que ahorita ustedes deben recordar muy bien el nombre de Evo Morales. Evo Morales en el 2008, que hay que decirlo muy claro, el triángulo de litio lo componen tres países, Bolivia, Chile y Argentina. Bolivia es de los que tienen la mayor cantidad en este triángulo de litio en el mundo probado. Pero ellos en el 2008 hicieron una reforma similar a la que se quiere hacer en México. Prácticamente 12 años después, hoy, ¿saben quién está invirtiendo en el litio y en Bolivia? Una empresa alemana que se llama AIC, una empresa alemana que tiene toda la tecnología, tiene el recurso, tiene la expertise de poder explorar, explotar y extraer el litio y que pueda tener una regalía y unas ganancias el gobierno boliviano y los ciudadanos de Bolivia. A eso es a lo que aspiramos. Aspiramos que en este país podamos tener no empresas monopólicas del Estado. El gobierno se debe dedicar a gobernar, no a crear empresas que al día de hoy han sido ineficientes. No tenemos, desgraciadamente, ninguna empresa por lo que quieran y gusten y manden. Si los gobiernos anteriores tuvieron el grave problema, hoy ustedes tienen esta gran oportunidad de corregir el rumbo, háganlo aquí. Y si queremos en técnica legislativa hacer las cosas bien, pongamos esto en la Constitución, como lo tienen los hidrocarburos y el petróleo, y no en una ley secundaria, que al final del día lo único que estamos haciendo es vamos a ahuyentar las inversiones. Por eso hay que decirlo muy claro, que este tema es un tema que realmente nos preocupa mucho. Y cierro con un tema que no está mi compañero el senador Guadiana, pero que lo dije cuando estuve con él en la comisión. Me preocupa mucho con lo que dice el artículo 10 de esta iniciativa, que dice que con excepción del litio y demás minerales declarados como estratégicos por el Estado, en términos del artículo 27 y 28 constitucionales. Fíjense nada más la ambigüedad de esta redacción. Y demás minerales, ¿quién va a determinar esos demás? Y yo le decía en tono de broma y de chascarrillo, Guadiana, pórtate bien porque no vaya a ser que el día de mañana digan que el carbón también está en este tema y te vayan a quitar la concesión y te quedes sin el negocio. Se los digo honestamente, revisemos y pongamos el nombre de qué es de más. No puede ser en una ley tan general que podamos tener tanta ambigüedad. Gracias, compañeras y compañeros senadores. Es cuanto mi voto y el voto de mi grupo parlamentario por estas garrafales técnicas legislativas será en contra. Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Alejandro Armenta Mier, por favor, de Morena. Gracias. Gracias. Gracias.